31-31 La tiene Gerson que parecía que metía la mano Recupera por izquierdo Flamengo tocando para Ayrton Lucas Allá va a los 44 minutos casi Del complemento 0-0 Peñarol está clasificando, Peñarol está clasificando La tiene Dara Cruz Balón por derecha, viene para Güeyle y quiere meter al centro A pronta Güeyle, viene a encimar También Lucas Herrandez dejó para Dara Cruz Por izquierda, pelota para Leo Pereira Se mete todo Flamengo, en campo Peñarol Está sitiado el mancha El equipo de la Fira Aguirre que está al borde de la cancha Virando el partido con gran dramatismo No sé si nervioso, pero está Con drama, por el final Y la tiene con un centro al área, peligro El arquero El arquero agarre, notable Cuando quería por el medio Gabigol El pase lo metía filtrado Mateo Goncalo Notable Agarre salvando Notable Agarre salvando, tiene que salvar Usted también a Peñarol, como lo ha hecho Marcará, como lo hizo en esta oportunidad Viene a Dara Cruz buscando, al piso Pelota afuera, no pasa nada, ese Facundo Teo, ya se viene Gastón Ramírez Ay, Oscar que se agarró en la cabeza A todos los hinchos Peñarol Sí, pero volvió a aparecer Washington AR Que va a ser uno de los que Evidentemente va a quedar con la marca registrada Si Peñarol termina Finalmente logrando la clasificación Por lo que hizo allá Sobre todas las cosas Por lo que hizo allá Pero también hoy tuvo algunas intervenciones importantes De esas que marcan muchas veces el camino Y esta última no fue nada menor Uno de los apellidos que está bien arriba en esta serie Bueno 44 con 50 Informa está el cambio Informa Pinos Rosés El sabor de lo natural Se fue el número 13 Muy aplaudido Eduardo Dario Gracias Will 5 minutos más Se van a jugar Esto va hasta los 50 Tengo 45 con 10 Le va a pegar Washington Agarra la pelotita Multifiltros Importador exclusivo de Filtro Millard De lubricante Motul Filtro Millard Más vida para su motor Más potencia Más calidad Filtro Millard Multifiltros Estamos en cerro largo 13-10 2-1-2-8-0-7 Peñarol está a minutos Peñarol está a minutos De una nueva semifinal de América La tiene la mitad de la cancha En octable Facundo Batista Cabra Juegos por derecha Para Leo Ferrandez Que queda por aquel sector Picaba Sequeira La tiene León Carando la marca de Gerson Viene a contramano Cuidado pelota al fondo Para el Guashi El Guashi de Peñarol Que la para La va a reventar Sacará Dailer Y se lo cincha Revienta Washington Agarra Por derecha Arriba la pelota La quería Sequeira Se escapa afuera Lateral que va a tomar A Elton Lugan Está bien Los alcanzapelotas Hacen su laburo Ahora le devuelven la pelota Gerson Lateral que toma El propio capitán Gerson del Flamengo Estadio repleto Estadio repleto Para la festeja Peñarol 46 minutos con 20 Esto basta los 50 Estamos en El fútbol por Carve Por Carve Por Carve Deportivo Balón que tiene Gerson Peñarol a pasitos A minuto Peñarol a minuto Una nueva semifinal de América La tiene Gerson Quiere enganchar Tocó adelante Marcó bien Sacó la pelota Milán No puede por derecha Sequeira le pide Compañía Leo Fernández Ataca Flamengo A la hora de comprar Un pollo Que sea fresco y natural Los pollo frescos y naturales De Granja y Avícola El Poyote Un sabor único y natural Probalo el Poyote Cuidado que viene la pelota Para Gerson Por izquierda Abra en el juego Defiende todo Peñarol Centro contralero Tiene que ser El guashi El guashi De Peñarol El guashi De Peñarol El guashi De Peñarol Seguro Seguro Tenés una pelotita Seguro Comanjala El repuesto Seguro para su camión Mercedes Y Volkswagen Galicia Y Yaguarón Vamos Leo Para que todo el mundo No se destonga Pasamos por Luxi Sociedad de la animada Tiene estado en los miemanes Para el bag de industria Y automotores Porque con Luxi Todo gira bien Yaguarón 1665 Casi Galicia Con el respaldo Del grupo Yaguarón Por derecha Quiere Sequeira Marca en media Había empujón De Sequeira Dice que no la viva Le quedó a Gastón Ramírez Pelota para Facundo Batista Peligro por derecha Mírala Justito Marcaron atrás Tocaron para Agustín Rossi Era buena la intención De Gastón Ramírez Colocando para Batista Que no llega por poco Pelota que va sacando Maxi Rivera toca Se adelanta para Leo Fernández Por el medio Iba Lucas Hernández Mete centro Rebota Agüeyle Y se escapa afuera 47 y medio Usted que pregunta Hay lateral por izquierda Que va a tomar Lucas Hernández Va a reponer Peñarón Usted reponga Su repuesto Original Chevrolet Del Yaguarón Distributor de repuesto Chevrolet En Rande le deja la pelota Maxi Rivera Que va a ser efectivo lateral En Carnilandia De Persever La mejor carne El mejor precio Carnilandia En la clásica Imagina de Mercedes Y de Agüeyle Consultas al 2 442-11 Hace de pedido Al 092-779-734 Y también en pedido Y ahora Género un tiro de esquina Facundo Batista Haciendo rebotar la pelota A Wesley ¿Quién le va a pegar? Nadie le quiere pegar Lo que quieren Los muchachos Peñarol Es que Pasa el tiempo Es lo que quieren Los muchachos Peñarol Y los 40 milinchas Aquí en el campeón de siglo Señoras, señores 48 con 20 Leo Fernández Mete un centro Cuidado Quedó para Maxi Rivera Pelota contra el área Saltarse Queira Entrevero en el fondo La saca el Flamengo La meten por derecha Para Mateus Viene Mateus Cominó por izquierda Tiene que volver Peñarol Tiene que volver Peñarol Porque va el Flamengo Con David Luiz Por izquierda Para Bruno Enrique Que va a atacar Por aquel sector 48 y medio La tiene Bruno Enrique Pasó de largo Gastón Ramírez De la punta al medio Fueron para Mateus Entró bien este muchacho Devuelve para más Para Bruno Enrique Toca atrás Para David Luiz Le pegó con los callos La pelota Hace un costado Le pegó muy mal Balón Por derecha Que tiene Gastón Ramírez La tiene que sacar de ahí La tiene que reventar Peguelé Falta 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 Ahora consume tiempo Peñarol Y el estadio tiembla Cada vez más Hinchado de Peñarol Usted que no está acá Que escucha la radio Yo le cuento Hay una marea bárbara Allá en la cantal De Bengala Las banderas En la damiana Y que se agita La gente Peñarol Que saborea La clasificación 49 con 20 Perotazo largo Para Batista Resta de cabeza Toca atrás León Pereira Para el alquero Rossi Defiende Peñarol Al hombre Mucho más hombre Esta noche Peñarol El partido Va a la mitad De la cancha La querida Facunda Batista Pierde con Gerson 49 y medio 49 y medio Señores Balón por abajo Mira para Pereira Infartante final Será de lo último Para Flamengo Infartante final En Montevideo Aquí en el campeón Aquí en el campeón Decido Le pega Pereira De mente en el área Y en el que saltara Marcar Va a ir a la recta De cabeza Tocó para Leo Leo para Lucas Hernández Para que corra Batista Va a llegar primero El arquero Se avivó Agostín Rossi Como un zaguero Sacando la pelota 49 con 50 Se termina Queda 10 segundos Pelota contra Leti De marcar Peñarol Sacó Sequeira Otra vez Vaya Sacó de cabeza Vaya otra vez Patinó el bolita Señora, señores 5 segundos Es lo último Va el Flamengo Lo último Aguanten Carboneros Aguanten Pelota que tiene el Flamengo Se mete en semifinal Viene al área La pelota que pasa Segundo palo Peligro La tiene Mateu La tiene Mateu La tiene Mateu Hasta el fondo Mete centro Tira esquina Lo va a dejar Lo va a dejar Sí Es corner Es el corner Y se termina Infartante final Los suplentes Peñarol Se quiere meter a la cancha Oca un neumático De calidad de buen precio GT radial Neumático para autocabineta Centro de transporte Neumático GT radial Importa y distribuye Componente Se accesa Hay algunos vengalas Que han caído Otra vez Acuaguerre Pide la pelota Mateu Es el corner Y se termina 50 minutos y medio Señoras, señores Los corazones De los hinchas Peñarol Laten a los 100 Kilómetros para una Porque hay corner Para Flamengo Será el último El arquero Rossi está también Allí en el área Chica Viene por derecha El tiro de esquina Tiene que sacarla Peñarol Viene centro Tiene que sacarla Peñarol El arquero La saca Peñarol Tiene que terminar Rebotó la pelota La toma Gerson Va a rematar al arco Sigue Gerson Insiste Tiró Metió centro David Luiz La sacó Peñarol Esto no termina Todavía la cuesta en el área Peñarol si la despeja Si la despeja Se termina el arquero Ganan todos por arriba Sacó la pelota Se termina Se termina Se termina Peñarol 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 Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó Peñarol 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 Entre los cuatro Mejor equipo de América Peñarol Se mete en las semifinales De la Copa Libertadores 20 24 Como tantas veces En su historia Como tantas veces En su rica historia Cuando ahora se apaga La luce El campeón del siglo Para hacer juego de luces Para festejar con los cintos Con Catán Y la fanaticada Mirazol Que no para de gritar Los abrazos En la tribuna Los abrazos En sus casas En sus laburos Donde anden en las rutas Tocando bocina Hagan caravanas Festeja muchachos Peñarol Festeja hinchada Peñarol Porque se meten Entre los cuatro mejores Equipos de la Copa Libertadores Y Peñarol Jugará semifinales Ante el Botafogo de Brasil Y vendrá otro pesado Y vendrá otro bravo Y hay que jugar primero En Río de Janeiro Después a definir Aquí en Montevideo Y aquí estará Carme Deportiva Yendo con Peñarol A donde vaya Buscando la Copa Libertadores Porque ahora sí Porque ahora sí La máquina carbonera De Diego Aguirre Se encendió Y los muchachos carboneros Van por la Copa Libertadores Primero concepto Martín Charqueros Carbelo Por favor Bueno Una llave que no parecía fácil Que no entraba Peñarol Con el favoritismo Una llave que Yo creo que tiene La gran clave De esta historia El entrenador Dos planteos brillantes Hoy una ejecución Muy buena de los jugadores Hoy un equipo Que la verdad Que defendió notable Y que esto le permitió Hoy cerrarle la puerta De los tiros al arco Hoy Flamengo Se va con una No se puede evaluar La puntería Lo que se puede hablar Es la cantidad De enormes problemas Que tuvo este equipo Para poder patear Y esto yo creo Que hay un enorme merecimiento En cómo Peñarol Defendió Y en una actuación Sobresaliente De la pareja De recuperadores Eduardo Darias Damián García La verdad que En las últimas décadas Peñarol no tiene Término medio En cuanto a la Copa Libertadores Cuando la jugó en 2011 Hacía unas 7 ediciones Que no participaba Jugó la del 2011 Llegó a la final Pasaron 13 años 13 ediciones En donde Peñarol Fue muy malo En sus participaciones En el torneo Más importante Que tiene el continente Pero en este 2024 De la misma Ejecución Con la misma Línea Con el mismo Jefe futbolístico Con el mismo entrenador Diego Aguirre Vuelve a generar Después de tantos años De pasarla mal Una Copa Libertadores Extraordinaria Alcanzando ya Instancia de semifinales Es un nombre Y un apellido En Peñarol Que tiene algo diferente Al de los demás Y que genera Lo que estamos observando Aquí en el Campeón del Siglo En ese ida y vuelta Con la gente La llave fue perfecta De Peñarol Sobre todas las cosas Por como la condicionó En Maracaná Por el resultado Que sacó Por como la planificó Peñarol Por como la ejecutaron Los jugadores Y lo de hoy Defensivamente Fue extraordinario Le faltó En lo ofensivo Pero que le importa Hoy al hincha de Peñarol Si falló en eso Si todo lo demás Lo hizo muy bien Hoy Peñarol Grita más fuerte que nunca Hoy el Campeón del Siglo Tuvo su partido Más importante Y hoy Peñarol Festeja Después de mucho tiempo La clasificación Entre los cuatro El Campeón del Siglo